Tengo un cisne, que es un gran mural pintado con spray, una orquídea amarilla, una tremenda mariposa para que los visitantes vengan a tomarse fotos, pone una persona ahí en medio y se toma una fotografía el famoso gallo, famoso gallo, que existen miles de gallos aquí en Miami famoso gallo, hay un, como guerrero, un guerrero con la cara de un gallo y tenemos la palabra Havana Lilith Havana un mural inmenso, completamente grande, es una fachada completa acá en este lado que me encontré, siempre estoy acá en la calle 8 Tsuchisake, ese es que lo supuestamente lo mandó a hacer Tsuchisake con un pez transformado bueno me despido de todos ustedes y gracias, gracias por suscribirte a mi canal desde Miami, Florida, desde Lilith Havana, desde la pequeña Havana, Gerardo Núñez y seguimos con más